Niña que vas recorriéndolo todo Los campos, las calles y mi jardín Hija del cielo vestida de hilos Frágiles como cristal Dejas caer despacito tu manto en el suelo Que tienes el de ti Luego te entregas desnuda cual eres Le abrazas buscando su calor Niña, tu piel de agua Pezones paraditos Andas buscando abrigo siempre Para tu piel chinita Andas buscando abrigo siempre Para tu piel chinita Lluvia Que pasas por mí Despertando sonidos Lluvia Hermana mía La lluvia Lleva las calles La lluvia crece en los ríos La lluvia llena los lagos La lluvia no pasó La lluvia no se sumaba El pez Gracias por ver el video.